¡No! Es mi destino, derrotarte. Muchacho estúpido, ¿sabes quién soy yo? El asesino de mi amigo. ¡Sois conquistador de mundos! Cuando hayamos matado a Krulika... Eso no lo voy a permitir. ¡Sigui, Spiri! ¡Kendo Garurumon! Este será tu fin, Koji. Te equivocas, tú serás el eliminado. Es genial, idiota insignificante. ¡Gracias!